Y en la misma lucha está también el Lorca Deportiva, que bueno, pues esta semana también da un pequeño paso atrás, perdiendo frente al Villanovense, nada, en los últimos instantes del... En el último instante. En el último instante del encuentro. 12 de 15 lleva el Villanovense, 4 victorias en sus últimos 5 partidos, 3 han sido 1-0 en casa. En esa portería... Animo, Dieguito, camiseta del Villanovense para el juego. Carlos, porque en esa portería marcó Jacobo al Cartagena, marcó Jacobo al Badajoz, que habían puesto una grada supletoria para los seguidores del Badajoz, ese gol lo vi el otro día, lo estuve viendo. En el derbi, sí. Luego ganan fuera de casa 1-2 con gol de Tapia en el 83, y hoy ganan con gol de Tapia la misma portería en el tiempo de descuento. En esa portería, Pablo, vi el Ribao en un penalti, que le valió al empate. A Tapia. A Tapia, el hijo del presidente. Ahí está sacando de banda. Y bueno, pues esta derrota, esta victoria, al equipo de Ibanania prácticamente le acerca a nada de la salvación, porque le pone con 40 puntos, cuando hace dos días estaba con 28. Hace un mes estaba con 28. Mantuvieron al entrenador cuando peor estuvieron. Sí, sí. Al final le ha dado fruto. Con un equipo muy modesto, porque el año pasado, después de la buena campaña anterior, desmantelaban al equipo entero. Jesús Rubio, el lateral que quiso el Miguel de Cartagena. En la jornada 21 estaban a tres puntos del Córdoba B, o sea, tres puntos del play-out, y a cuatro el del Betis, y bueno, ahí el Junilla, o sea, estaban ahí en esa zona. En la que, bueno, el equipo de Ibanania, pues... Está Álvaro González. Una derrota más, o una historia más, y de pronto, pues han cogido la racha, ¿no? Este es el ex del... Partagena. Está viendo el partido desde la grava y de la cabina. El equipo también es modesto, ¿no? Por eso decimos, bueno, Tapia, que curiosamente no sea la circunstancia de que es el hijo del presidente, que algunos centrales que han pasado por allí, pues, bueno, no han tenido sus más y sus menos, ¿no? Algunos centrales recientes de ese equipo este año es titular indiscutible y está siendo muy importante en los penaltis, por lo menos, ¿no? Verdió competencia, ¿no? Con la salida de Candela. De Candela, claro. Pero que este año, pues, tiene ahí a Javi Barrio, a Javi Sánchez, al mítico Pajuelo. Sí, Curro Pajuelo, ¿no? El doble pivote. Curro Pajuelo, que Curro fue jugador del Cartagena. Sí, hace un... Con Mariano Sánchez, con Mariano Sánchez en el centro del campo, y luego, pues, arriba, bueno, este año han fichado a Diego, a Diego Sánchez, que empezó la liga en el pinatal. Diego se ha lesionado, ¿eh? Una lesión grave de... Creo que de rodilla. Que tiene mucho mérito, ¿no? Lo que hacen en Villanueva la Serena, con el Murciano Spín, que también está ahí, al final, Unchiata, Alisson... Bueno, a mí es un equipo que en la condomina le vi contra Ocá en la primera vuelta y no me desagradó en ese partido. El partido a cero. El otro día, contra el Murciano a la condomina, se vio un equipo un poco... Sí, pero luego hay que jugar aquí, ¿eh? Hay que jugar aquí, y mira que yo creo que el CP, que ha tenido sus momentos, no es de los peores momentos, ¿no? Pero para el Lorca, después de lo que había significado ganar en otros campos, como Mérida, como Huelva, como Extremadura, como Almendralejo, ¿no? Como Almendralejo, ¿no? Eso te voy a decir, es que además de la derrota, se queda con dos jugadores menos para la semana que viene. Juanjo en el minuto 86. Y dos defensas, ¿eh? Y este es el penalti del ULU. Grosero, el penalti. Sí. Es penalti, además es expulsión. Y expulsión porque es la segunda amarilla y también se... Sí, segunda amarilla. Para la calle. A quien se le ocurre. Se queda con nueve, que son dos jugadores que no van a estar en el próximo partido. Y el jugador, manos en la cabeza, consciente de que llega muy tarde. Llega tarde, sí. Lo ha rematado literalmente. Y dos bajas importantes en defensa y lo que supone esto. No, y el palo anímico. Claro, sí, claro. Creo que además el VH Villanueva, Serena, precisamente no es de los más agradables. La región de Multia y Vicenersa, dirán los jugadores del Villanueva. El palo es duro porque, bueno, sumar ahí un punto... La diferencia no es brutal, pero sí que es esa dinámica que llevaba el Lorca de haber sumado nueve de doce. Había ganado tres de los últimos cuatro partidos. Era hoy no perder. Y ahora vuelve a ser una final. Porque si el Jumilla con las palmas Atlético lo es, el Lorca se enfrenta al equipo que marca la salvación. Al Mérida. O sea, 34 tiene el Mérida, 27 tiene el Lorca. Imagínate que gana el Lorca Deportiva y que gana el Jumilla. Se apretaría todo de una forma tremenda. Esperemos que... Los dos juegan en casa. Ojalá que sí. Los dos juegan en casa. Los dos tienen que aferrarse a sus respectivos campos, al municipal de la olla del Artesca Arrasco, para seguir vivos y para, bueno, meter en esa pelea... Y ya para rematarlo, Betis Deportivo y Córdoba Vez se enfrentan. Bueno, puede ser una jornada muy buena. Los seis de abajo se acaban enfrentando prácticamente, ¿no?